¿Cuándo es tiempo de decir lo que sientes? ¿Cuándo es el momento de expresarte? ¿Cuándo es el instante de reír? ¿O llorar? ¿Cuándo es la ocasión de aprender? ¿Cuándo es tiempo de vivir? ¿Eso que quieres vivir? Vívelo hoy. Porque hoy está lleno de posibilidades. VTR. Vívelo hoy. Farmacia de Homeopatía Alberti Ofrece la más amplia gama de productos naturales para usted y familia. Con sus locales. En La Serena, Edificio Seren Oriente, local 156. A un costado de La Elegante. En Coquimbo Carriga, 355. Y en Ovalle Calle Arauco, 237. Hola amigos, soy Fernando Alberti. y los invito a que nos visiten al costado de la Elegante, los estamos esperando. Farmacia de Homeopatía Alberti, somos la alternativa número uno en salud natural de la Cuarta Región. A continuación, Coffee Break. ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos a un nuevo Coffee Break. Yo les quiero contar que tenemos un programa increíble. ¿Me extrañó usted en su casa? Yo espero que sí. Al que vamos a extrañar, eso sí, hoy es a mi queridísimo compañero Pedro, porque él está, no sé cómo contarles, con novedades, con proyectos, pero no hay que adelantar nada. Simplemente lo vamos a extrañar. Y lo vamos a extrañar todas. ¿Por qué digo todas? Porque yo estoy acompañada. Hoy día, por ejemplo, una vez más, nuestra abogada Cintia Álvarez. ¿Cómo estás, Cintia? Hola, Daisy, muy bien. Muy feliz de estar acá. Se nota que está feliz porque está de color, muy guapa, lindo collar. Ya, ¿le podemos mostrar? Mira qué linda que está la Cintia. Cada día más guapa, cada día más televisiva. Mira, si hasta combina con... No sé, es como... Cada día estamos más unidos. Y quien también nos acompaña, por supuesto, es nuestra psicóloga Macarena. ¿Cómo estás, Macarena? Muy bien, Daisy, muchas gracias. Oye, hoy día yo dije, tenemos un programa distinto. Somos puras mujeres. Vamos a pelar, vamos a recordar, vamos a hacer lo que hacemos las mujeres y lo que hacemos bien. ¿Cierto? ¿Qué? Hablar. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy día. Y vamos a comenzar contigo, Cintia, porque me imagino esta fue una jornada, un periodo interesante. Ustedes pudieron aprender de leyes, educarse seguramente también en casa, al igual que yo, si uno es muy ignorante, en temas legales. Pero me imagino también fue una experiencia rica, entretenida para ti. A mí me encanta venir a este programa. Lo primero. ¿Así de acá? Me encanta venir acá, educar a la gente, conversar, contar las cosas, que la gente de su casa sepa, que acaben los derechos. Es lo principal. Y me encanta venir acá, ¿cierto? Y conversar, estar acá, agradable, ¿no? Feliz. Y además me imagino que ha llegado gente también a raíz de esto. Mira, ha llegado mucha gente a hacer consultas, a decirnos que nos ha visto. La verdad es que la gente que va allá es harta gente, no sé, mujeres, personas mayores. Así que yo, feliz. Y además que hemos hablado tantos temas, bueno, Cintia ha hablado de todo acá, Macarena, desde el divorcio, los alimentos, el consumidor, de todo un poco. De todo un poco. Al igual que tú, Macarena, porque hemos hablado, al igual que con Cintia, de temas que son trascendentes y muy importantes para nosotras, las mujeres. Claro. Las dueñas de casa, las mujeres trabajadoras, para los hijos. Sí, eso. Y en general para la familia. Claro. Porque hoy día también tenemos que señalar algo tremendamente importante. Ustedes ven aquí a dos invitadas que me acompañan, ¿cierto? Pero son dos profesionales. Algunas son madres, parejas, pololas, novias, hermanas y no sé cuántas otras cosas más, ¿verdad? Porque cada una tiene su tiempo libre y me imagino dedica a otra cosa. Algunas, tal vez en su caso usted estudia o trabaja o se dedica a los niños. Y en el fondo hoy día queremos mostrar justamente eso. Que somos mujeres distintas. Tal vez, ¿cómo decirlo? Las nuevas mujeres. Las nuevas mujeres. Sí, exactamente. Hay una palabra que fuera de cámara me señalaba Cintia, lo voy a compartir con usted. Me hablaba del empoderamiento. ¿Ve? Las nuevas mujeres. Estas mujeres que podemos ser profesionales, que podemos ser mamá, que podemos estar en la casa, que podemos hacer yoga, que podemos cantar, que podemos hacer todo lo que queramos. Ahora, el tema es que lo hagamos bien, pues Macarena, porque ahí entras tú directamente. Sí, hay mucha gente que se estresa con ese tema. No me digas. De poder cumplir bien como mamá, poder cumplir bien en la pega, con la pareja, con los amigos, con la familia. Sí. Hay que saber llevar todo eso. Ahora, así como entrando a pelar, yo les cuento que efectivamente eso es un tremendo desafío para las mujeres y ninguna está exenta de eso. Personalmente, la carga que uno tiene, lo digo fehacientemente, o sea, porque me ha pasado que uno a veces quiere dedicarle el tiempo al hijo o en el caso tuyo privilegiar y potenciar su carrera. Claro. Pero a lo mejor deja de lado otras cosas. El punto es que yo creo que cuesta mucho y en general no solamente a las mujeres, aunque a las mujeres podemos hacer muchas más cosas a la vez que a los hombres aseguran eso. ¿Qué opinan en la casa? ¿Será tan así o no? Yo creo que todas las mujeres sabemos. Nosotros manejamos, nos quitamos los labios, hacemos todo. No, pero yo creo que... Y whatsappeamos. Y whatsappeamos, llamamos por teléfono. Pero el punto es que yo creo que las mujeres claramente podemos hacer todas esas cosas, pero como decía la bacarina, no podemos tampoco sobrecargar. Tampoco echarnos más cosas al hombro de las que podemos, ¿cierto? Eso no se debe hacer, yo creo. Pero sí lo que tenemos que hacer son cosas que nos gusten. No solamente trabajar, no solamente criar al hijo, quizás tenemos que hacer muchas cosas que nos gusten. De repente no sabemos, de repente, oye, a mí me gustaría hacer esto, oye, tratemos, hagámoslo. Yo creo que de eso trata esta nueva mujer, ¿no? De poder decir, mira, yo quiero hacer esto y lo puedo hacer. No es que tenga que hacerlas todas, solamente que lo que uno quiera tiene que hacerlo. Yo creo que es súper importante. Me acuerdo para que te llene, para que te haga un poquito más feliz. Exacto. Sí, eso es. Oye, aquí unimos hartas cosas porque hemos tenido a estas dos profesionales. Yo le cuento a la gente, a lo mejor usted está comenzando a ver nuestro programa, a lo mejor usted se ha unido en este programa que es raro porque es un panel distinto. Tenemos una mesa, estamos conversando y vienen cosas, vienen cambios. Y yo creo que también sumado a eso, a que todas estamos cambiando, principalmente las mujeres en conjunto con la sociedad de hoy, ¿verdad? Exacto. Es lo que comentábamos fuera de cámara también, que la sociedad está cambiando, por ende la mujer también. Y la mujer se está empoderando. Exactamente. Yo creo también eso. Y creo también que ahora las mujeres más que nunca se han dado cuenta que no solamente tienen que hacer una cosa, o que no solamente tienen que seguir reglas antiguas, o que no solamente tenemos... Nosotros podemos hacer todo, podemos hacer todo desde el principio hasta el final. Somos muy capaces, de hecho somos más capaces que nadie, yo creo. Sí, muy bien. 100% segura. Oye, hoy día realmente las mujeres como que nos hemos tomado el programa. Yo les decía al comienzo, vamos a extrañar a Pedro, nos adueñamos de este espacio, pero por supuesto también adelantaba, chiquillas, que él tiene nuevos espacios, nuevos proyectos. Yo aprovecho a mi compañero de mandarle un beso gigante y saludarlo. Y yo sé que ustedes, eso le iba a decir, porque yo sé que ustedes lo quieren mucho y que son amigos también, no solo acá. Saludos a Pedro, que esté muy bien. Lo esperamos. Sí. Lo volveremos a ver. Vendrá renovado. Igual que yo, no sé si me han notado algún cambio, ¿verdad? Después de usted en casa a lo mejor ya se dio cuenta, pero yo sé también, Magdalena, que tú eres muy amiga de él y que estás al tanto también de los proyectos nuevos que él tiene, me imagino. Sí, pero tampoco puedo contarlo. No, pero sorpresa. Claro, pero tú como psicóloga, eres que darle el punche ahí para que se lo haga con toda la energía. Le va a ir muy bien a Pedro. Yo no sé, yo estoy con la compucha. Ah, te voy a contar, pero más rato. Porque ahora yo los quiero invitar a ustedes a que disfruten y sigan viendo nuestro Coffee Break, pero por supuesto adelantándoles. Chiquillas, ¿a ustedes les gustan los colores? ¿Les gustan? En cambio, son alegres. Sí, yo trabajo mucho con colores. Me encantan los colores. Tú tienes un color hoy día muy alegre. Sí, me encantan los colores, me encanta combinar y en general. A las mujeres como que nos gusta eso, como darle vida a todo. De repente. Y de repente unos días que uno no quiere los colores. Yo creo que depende de cómo se levanta. Bueno, depende mucho, los colores tienen que ver mucho con el estado de ánimo, claro. Qué bueno que ustedes tengan esa perspectiva así como tan distinta, porque yo les voy a presentar a alguien, pero eso en el próximo bloque. Así que quédense conmigo, chiquillas, que vamos a ir a una pausa. Pero sí, chiquitita, ya regresamos con una sorpresa que tenemos para ustedes aquí en Coffee Break. ¿Cuándo es tiempo de ser protagonista de algo inolvidable? De vivir eso que tanto esperaste. De correr para estar adelante. De reír. De gritar. De saltar sin parar. De ser vocalista de tu banda favorita. De ser protagonista en vivo junto a 60 artistas. Vívelo hoy para ser protagonista de dos días de infinitas posibilidades. VTR y tú juntos sentamos en Lollapalooza. Eres VTR. Eres Lollapalooza. VTR. VTR. VIRELOY. Y no, es una novedad para que prueben comida nueva de otro país. Sí, vengan a los chingues. Avenida Lesano 114. Sector El Llano Goquimbo. Y orale, Queen. Y orale, Queen. De martes a sábado, happy 2x1 desde las 21 hasta las 23 horas. Eduardo de la Barra, número 628, La Serena, Yesterday Pubs. Comenzó el fin de la larga distancia nacional. Ahora, todas las llamadas de un fijo a otro son locales. Toda llamada desde regiones a cualquier teléfono fijo es local. Para llamar a otras regiones ya no se necesita carrier. Por ejemplo, si es dentro de la misma área, se deberá anteponer el código de área. Y para llamar a celulares, se dejará de usar el 0 antes del 9. Infórmate más en finlargadistancia.cl y en vtr.com. Este es un mensaje de Subtel y VTR. VTR. VIRELOY. VTR. VIRELO 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 ¿Vamos a tener Wi-Fi en cualquier lugar? Así es. Ahora viene Next Generation Wi-Fi de VTR. Ya. ¿Quieren conocer la casa? Ya. Por supuesto. El pasillo. Este es el living. Qué bonito. Este es la terraza. Qué lindo. Y lo más importante de todo. ¡Ah! La pieza de la Antonia. Qué lindo. ¿Cuándo puedes vivir una nueva generación en banda ancha? Vívelo hoy con Next Generation Wi-Fi de VTR. Tecnología High Power. Rutas múltiples de propagación inalámbrica. Frecuencias simultáneas para una mayor cobertura. Lo último en banda ancha. VTR. Vívelo hoy. ¿Usted está viendo? Coffee Break. Seguramente ya se han dado cuenta que en este programa las mujeres nos tomamos el espacio, nos adueñamos del set y por supuesto quiero contarles que se nos une una nueva invitada. Una invitada llena de alegría, llena de color y de energía. Solo para ustedes. Y ella es Claudi Circolor. Hasta su nombre lo dice. ¿Cómo estás, Claudi? Bienvenida. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por traernos estas maravillas. Miren, no sé si podemos mostrar poco a poco. Vamos a... Aquí sobre la mesa ustedes ya se dieron cuenta que hay mucho color. Y este es un trabajo, seguramente ustedes chiquillas ya se dieron cuenta, que reúne distintos aspectos de la mujer. Que es el arte, el color, las ganas de hacer cosas. Claro. Y que quiero que tú me cuentes un poco en qué consiste y por qué. Bueno, lo que tengo acá en exhibición son los trabajos de mis compañeras. Yo soy directora creativa de una agrupación que es muy conocida que se llama Lana Puerto. Nosotros hacemos yarbombi o ataques en lana, que atacamos infraestructura, ya sea una reja, un árbol, un auto, un bote. Y con eso promovemos los beneficios del tejido. Ahora, para que la gente entienda, cuando hablamos de atacar, porque suena una palabra fea, ¿cierto? Psicológicamente el ataque es fuerte. Es invasivo. Claro. ¿Qué significa eso? Bueno, el ataque, bueno, no es... Bueno, puede ser invasivo, en realidad. Puede ser, porque es atacar, en realidad es como la otra palabra que nosotros usamos, intervenir, que es mucho más suave. Incluso podríamos decir decorar, porque a mi gusto claramente es que un árbol se ve abrigadito por esta lana preciosa, ¿cierto? Por supuesto, pero la palabra que en realidad es yarbombi o intervención textil, que es la que ocupamos, porque en realidad nos podemos abrigar, pero también todo el mundo... Claro, es una forma, ¿cierto? Sí, una forma cariñosa de llevar nuestro trabajo a lo que es más humano, humanizar lo que hacemos, en realidad. Oye, y fuera de pantalla decíamos, nuestra invitada, nuestra abogada, Cintia nos contaba que ya encontró ella... Es mi favorita, Nemo. Nemo es el favorito de Cintia, ¿por qué? La película animada, bueno, es mi favorita. Y también, bueno, yo soy una tejedora también, me encanta tejer, estaba hablando con Claudi para poder acercarme y también consultar específicamente, no sé, cómo uno puede hacerlo para inscribirse, cómo podemos hacerlo entonces para poder ir, llevar nuestros trabajos, también querer intervenir, atacar acá. Bueno, nosotras tenemos una forma súper fácil de cómo funcionamos, es por las redes sociales. Nosotras hacemos convocatorias y la idea es que las mismas mujeres u hombres se acerquen, compromiso en realidad, esa es la palabra. Que tengan ganas. Que tengan ganas y no hay una, algo como muy estricto de decir que se tiene que inscribir, tiene que existir... Pero, ¿cómo nos acercamos? ¿Hay alguna página, una fanpage? Claro, tenemos fanpage en Facebook que se llama Lana Puerto. Lana Puerto, ah, claro. Claro, también pueden, si se les pierde, pueden googlear Lana Puerto y ahí salen todas las indicaciones. Y en su pantalla yo los invito a que ustedes también revisen porque va a estar también el Facebook y esta fanpage que ya es conocida por muchos amantes de esta técnica en la cuarta región, pero uno dice, bueno, esto está lleno de alegría, lleno de color y en el caso puntual de Macarena, tú como psicóloga, ¿qué nos podrías decir de lo que tú ves aquí? Porque debe haber una arista psicológica también aquí, ¿o no? Un punto de vista. Para muchas personas debe significar una especie de terapia, de relajo en el fondo, además que los colores tienen mucho que ver con el estado de ánimo, entonces el tener muchos colores también significa que hay predisposición a tener mayor alegría ante distintas cosas de alegría. ¿Están así? Bueno, sí, como ella dice, el tejer tiene múltiples beneficios, los cuales nosotras también difundimos, que una, el primero, que mejora la autoestima. El otro es, ayuda a desarrollar amistad entre mujeres, genera redes, también, claro, estimula muchas cosas, la creatividad. ¿Se puede formar de meditar también, me dijeron? Claro. Porque no está dedicándose ahí. Por supuesto, la meditación. El cerebro funciona en una sola dirección, por lo tanto, es un relajo. Es un relajo, hace muy bien dormir después de tejer. Claro, la concentración, la motricidad, es antidepresivo, antiestrés, tiene múltiples beneficios. O sea, hoy día podríamos decir que nosotras cuatro estamos conversando aquí y es un poco lo que se da en cualquier reunión donde ustedes hacen sus convocatorias. ¿Ocurre también esto? Sí, sí, generalmente sí. Pero la mayoría de las veces, como nosotras hacemos esto en el ámbito artístico, nosotras no nos juntamos tanto a tejer, esa es la verdad. Nos juntamos más a armar las intervenciones y la energía que se genera es increíble. Eso, hablar de la energía, porque hoy día nosotras estamos acá, seguramente usted ya nos vio como amigas, ¿verdad? Hablando de distintos temas y somos áreas tan diferentes. Tenemos una abogada, tenemos una mujer que es emprendedora y además creadora y por supuesto una psicóloga. Y hay mamás, hay empresarias, porque esto también es algo que en el fondo, como tú dices, es un ataque, pero es un ataque maravilloso, ¿o no? ¿Cierto? ¿Qué pasa ahí, por ejemplo, Cintia, cuando uno dice es un ataque y vemos esto en un árbol, pero no es cuando es algo público? ¿Se puede hacer? ¿No hay algo legal que impida esto? Generalmente, según mi conocimiento, efectivamente no hay nada que lo prohíba. Perfecto. No hay nada que lo prohíba, sobre todo porque son en espacios públicos, según lo que entiendo, o me imagino que en espacios que las personas, no sé, cedan o quieran efectivamente hacer un ataque en una reja personal o de algún espacio. Entonces, en general, yo creo que no habría ningún problema. Sí me imagino que al ser público están expuestos a que todo el mundo los toque, a que todo el mundo los mire y a que alguien quiera hacer algo mal. Qué buen punto. No sé, no es lo más agradable, pero yo creo que puede pasar porque están ahí, por ejemplo, acá en La Serena, en la Plaza de Armas hay, ¿cierto? En la Herradura. En la Herradura. En la Herradura se han concentrado la mayor cantidad de nuestras intervenciones, claro. Y qué importante lo que señala Cintia, es como hacer un llamado, podríamos decir, al cuidado de esto también, porque estas intervenciones, estos ataques, hoy día finalmente cumplen la misión de decorar, adornar y dar alegría a muchos espacios, pero la gente no tiene conciencia frente a eso. Claro. Bueno, nosotras buscamos el objetivo, ese uno también de nuestro objetivo, que es embellecer la ciudad, también difundir los oficios ancestrales, acercar a la juventud, a las niñas, al tejido. Que la gente conozca este tema. Muy bien, claro. Oye, hay algo que señalaste y me gustó mucho, oficios ancestrales. ¿Quién de usted en su casa no tejía a la abuelita? Yo me acuerdo, nieta, mi abuela se juntaba con las amigas a tejer, o nos hacía ropa, o nos hacía hasta la ropa para las muñetas, ¿o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿O estoy muy vieja? No. ¿No? No, no, si todavía hemos vivido eso, claro. Nosotras lo que estamos haciendo es reivindicar, reivindicar los oficios, no solamente tejer, el tejer no es solamente abuelita, lo puede hacer cualquiera, hasta hombres. Estamos rompiendo estereotipos. En ese caso, ¿tú también les enseñas a la gente que no sabe tejer? O sea, no tú, sino que la agrupación. Nuestra agrupación, para fomentar el tema de la autogestión, nosotras hacemos talleres que ese financiamiento es para nuestra agrupación. Importante el tema del financiamiento, porque aquí vemos que el recurso también. Claro, nosotras nos autogestionamos nuestras actividades, nuestras intervenciones por festivales, y tuvimos un bono de cooperación que rifamos unas mantas que hicimos, pero generalmente sale todo en nuestro bolsillo. Eso es tremendamente importante, porque ahí viene una palabra que a mí me gusta mucho y que la habíamos mencionado en algún minuto durante el programa, que tiene que ver con el empoderamiento de la mujer. Hoy día hay cuatro mujeres acá, en este set, de distintos ámbitos, de distintos rubros y de distintos pensamientos, pero que finalmente nos convoca a una mesa, a una reunión de amigas, de esto mismo, que es estar empoderadas con familia, con arte, con cultura, con el ámbito profesional y otras tantas cosas, ¿verdad? Claro, claro. Es un poco lo que tú buscas. Claro, nuestra agrupación es el objetivo número uno, que es empoderar a las mujeres. Y al que sea, porque también está abierto a los hombres, pero no tenemos, tenemos puras compañeras. El empoderamiento es tremendamente importante hoy en la sociedad. Sabemos que si una mujer no es empoderada, el mundo no avanza. Ahora, cuando hablamos de empoderamiento, Cintia, a lo mejor tú nos puedes dar una referencia un poco más técnica y decirnos, ¿qué es puntualmente? Porque las mujeres a lo mejor dicen empoderamiento y yo pienso en poder, ¿pero qué es ese poder? Yo creo que el empoderamiento, en realidad no lo sé, técnicamente no hay nada jurídico que ver empoderamiento. Pero el empoderamiento en sí es ser más que ser mujer, o sea, es abarcar todos los ámbitos de la vida. Uno no solamente es profesional, yo no solamente soy abogada, puedo ser novia, hago yoga, soy tejedora también, orgullosamente. Entonces, en general, empoderarse es sentir nuestro género, sentir que somos mujeres, en general que somos género femenino. No solamente somos madres, también somos trabajadoras, también somos amigas, tenemos tiempo libre, hacemos lo que queremos. Eso es empoderarse. Y para ti, Macarena, sentirnos capaces de hacer algo. ¿Cierto? Hacerlo finalmente. Hacerlo lo que quieres. Nosotros podemos hacerlo. Sí se puede. Claudia, ¿concuerdas con estas dos visiones? Sí, yo tengo una visión mucho más onírica, holística, no podría decir. A ver, claro, lo que pasa es que para mí el empoderamiento va en la vinculación con una misma. O sea, ¿cuál es la construcción más de género? ¿Cuál es la construcción que yo quiero? O sea, voy a poner un ejemplo muy yo-yo. Sí, adelante. Pero en este caso, ¿quién es la Claudia? ¿Quién es? O sea, ¿quién es la mujer que quiero ser? Soy la persona que soñé cuando niña, entonces es como la construcción de mí misma, reconocerme como sujeta de derechos, que voy a ser madre cuando yo lo decida, reconocer mis derechos. Eso es, que podemos unir estos tres conceptos. Claro. Y que incluso no es nada aislado. Claro. Me da la impresión de que todo esto tiene un poco de mensaje para la que está en la casa y que es un poco eso, ser dueña de su destino, ser capaz, como dijo Macarena, de hacer lo que uno quiera y cuando uno quiera. Y por supuesto también lo que ha señalado Cintia, o sea, son conceptos, y a lo mejor usted en su casa puede agregarle ese otro poco desde su perspectiva. Estamos hoy día aspirando a que este programa, tal vez distinto, ¿verdad? En su casa, tal vez diferente, lleno de amigas, así como conversando, casi copuchando, ¿no? Estamos como copuchando. Del tejido. Del tejido. Hoy día literalmente estamos con el tejido en la mano. Pero un poco la idea es esa, que la mujer sienta que puede lograr lo que desea y es un poco una invitación también. Claro, eso es el empoderamiento, es la libertad. La libertad de decidir quién soy yo, qué es lo que quiero construir, qué es lo que puedo hacer. Exacto. Oye, realmente hoy día hemos estado con el tejido en la mano, ¿ah? Hoy día no nos faltó nada, no nos faltó el tejido, no nos faltó absolutamente nada. Yo quiero, por favor, Claudia, que tú entregues tus datos también a nuestros televidentes, porque yo estoy segura que ellos van a querer conocerte un poco más, saber más de ti, ¿te parece? Claro, yo invito a toda la comunidad, a mujeres y hombres, a que se acerquen a Lana Puerto. Nos pueden encontrar en Facebook y googleen Lana Puerto, porque ahí van a conocer todo el mundo de las intervenciones y nuestros encuentros de picnic, que también son súper entretenidos. Oye, y además de Claudia que nos acompañó hoy día, también estuvo Macarena, que no estuvo solo hoy día. Hola, ustedes ya la conocen y nos acompañó durante una temporada importante de nuestro Coffee Break y por supuesto le vamos a ceder este espacio también para que puedas mencionar lo que quieras y dar tu contacto, porque hay gente que siempre nos escribe, oh, ¿y dónde ubicábamos la hamaca? Ahora ponga atención. Primero que todo necesito y quiero dar las gracias de corazón de la gente, porque ha sido muy cariñosa en la calle. ¿Me reconoce? ¡Ay! 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 Y nada, pues pueden meterse en la página www.psicoayudaconperincial.cl y los teléfonos de contacto que están apareciendo en la huincha, en la huincha y abajito, perfecto. Obviamente nos acompañó durante esta jornada también Cintia Álvarez y este estudio jurídico, ¿verdad? Donde nos aclaró las nanas, el divorcio y un montón de cosas más y mucha gente aún la sigue buscando y ha llegado, ¿cierto Cintia? Sí, efectivamente, así que quiero invitar a todas las personas, ¿cierto? Que nos ven, que sigan viendo este programa tan bueno, ¿cierto? Que sigan acompañando nosotros con Daisy y a todas las personas y efectivamente si tienen consultas legales, siempre es bueno educarse, hacer valer los derechos, así que haya estudios jurídicos, abogados jóvenes que tienen estas ganas de responder preguntas, de hacer valer derechos, ¿cierto? Y educar a las personas. De todas maneras, yo creo que un poco hoy día hemos educado, hemos tratado de compartir algunas opiniones y ciertamente con el tejido en la mano yo los voy a invitar a que usted siga nuestra compañía agradeciendo por supuesto la visita de cada una de nuestras integrantes e invitadas de este espacio. Ya volvemos con un bloque pero increíble, lleno de belleza, lleno de energía, no le adelanto nada, siga aquí en VIVETV Chile. Entonces, ¿vamos a tener Wi-Fi en cualquier lugar? Así es. Ahora viene Next Generation Wi-Fi de VDR. Ya, ¿quieren conocer la casa? Ya. Por supuesto. El pasillo. Este es el living. Qué bonito. Este es la terraza. Qué grande. Y lo más importante de todo. Ah. La pieza de la Antonia. ¿Cuándo puedes vivir una nueva generación en banda ancha? Vívelo hoy con Next Generation Wi-Fi de VTR. Tecnología High Power. Rutas múltiples de propagación inalámbrica. Frecuencias simultáneas para una mayor cobertura. Lo último en banda ancha. VTR. Vívelo hoy. Farmacia de Homeopatía Alberti. Ofrece la más amplia gama de productos naturales para usted y familia. Con sus locales. En La Serena, edificio Seren Oriente, local 156. A un costado de La Elegante. En Coquimbo, Garriga, 355. Y en Ovalle, Calle Arauco, 237. Hola amigos, soy Fernando Alberti y los invito a que nos visiten al costado de La Elegante. Los estamos esperando. Farmacia de Homeopatía Alberti. Somos la alternativa número uno en salud natural de la cuarta región. Yesterday Pub se la quede el hoy en un mismo lugar. Barra nacional e internacional. Show, cultura, espectáculo y mucha entretención. De navidad junto a nosotros, todos tus momentos. Yesterday Pub. Miércoles rumbero, viernes de pachanga, jueves de blues, sábados tremendos. Premios, regalos, karaoke hiperactivo y la mejor animación junto a Hugo MC. De martes a sábado, happy 2x1 desde las 21 hasta las 23 horas. Eduardo de la Barra, número 628. La Serena, Yesterday Pub. Ven a conocer nuestra clínica estética y de salud preventiva Enbody. Te esperamos en Juan Soldado 461 La Serena, a pasos de Balmaceda y Guangualí. O llámanos al 221-5188. Enbody te hace bien. Enbody me hace bien. Y orale Coquimbo, la mejor comida mexicana. Con quesadillas, burritos y enchiladas. La mejor comida picante desde México a Coquimbo. Orale mis cuates que ha llegado Coquimbo. No chingas el restaurante. Con el verdadero sabor azteca. Con guacamoles re picantes. Es rica, la encuentro rica. Sí, pues que vengan, es súper bueno, es barato. Y es una novedad, para que prueben comida nueva de otro país. Sí, vengan a los chingues. Avenida La Serena 114, sectores llano Coquimbo. Y orale Queen. ¿Usted está viendo? Coffee Break. Por supuesto, este ha sido un programa absolutamente distinto, dedicado a ustedes, las mujeres. Hemos estado conversando con distintas profesionales, y yo les quiero contar que hay temas en común que tenemos nosotras, las mujeres. Y sobre todo cuando sea pronta, pero a pasos agigantados, este verano. Época donde, por supuesto, nosotras queremos vernos estupendas. A lo mejor van a querer estar así, bronceadas, ¿cierto? ¿Ustedes veían algo raro en mí? Yo les voy a contar de inmediato qué es lo que pasó. No me fui al Caribe. Me habría encantado, pero no me fui al Caribe. Simplemente tuve la posibilidad de visitar un centro de estética donde, que ya hemos mencionado aquí, ¿verdad? Que ya conocemos. Y por supuesto es Enbody. Vamos a saludar de inmediato a la propietaria, y por supuesto encargada de este centro estético, spa y clínica también. ¿Verdad? ¿Cómo estás Patricia? Hola, ¿qué tal? Bienvenida y gracias por acompañarnos. Hoy día vamos a hablar de estética y muchas cosas más. Sí. ¿Cierto? Hay novedades. Exacto. Hay máquinas nuevas. Hay cosas nuevas. Por supuesto que sí. Y obviamente nos acompaña una de las funcionarias y también trabajadoras que desempeña una labor importantísima en este lugar. Y ella es kinesióloga. Ella es Patricia Morales. ¿Cómo estás Patricia? Bien, ¿cómo? Bien, contenta porque yo hoy día voy a hablar de algo que me gusta, que es la estética, que es estar en forma, estar guapa, y prepararnos para el verano. El verano. Sí. Sí, 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 ya recuperándome y ya con ganas de volver a todo. Extrañando todo. Extrañando todo. De todas maneras. Bueno, yo les quiero contar también a la gente que tenemos a dos invitadas de InBody, pero Jorge particularmente es el encargado de Full Training. Así es que para que también todos diferencien que hay empresas distintas pero unidas en lo mismo, que es mantenernos a nosotros impecables. Y vamos a partir con Patricia preguntándole por lo que adelantábamos. Esta máquina, esta sorpresa, esta novedad. Cuéntame, ¿de qué vamos a hablar el día? Bueno, nosotros trajimos, curiosamente, esta máquina se llama InBody. Es de InBody. InBody. Claro. Curioso, ¿no? Sí, pues. Bueno, nosotros trajimos esta tecnología precisamente para que las personas cuando tomen la decisión, sobre todo en esta época que a veces tomamos malas decisiones, lo ideal es que tomemos la decisión correcta, que también seamos conscientes de qué cosa, con qué cosa es lo que debemos comenzar. Porque muchas veces en esta época empezamos con dietas apresuradas o con ejercicios muy apresurados y muchas veces no sabemos que si eso realmente nos va a ser bien o no, porque a veces puede ser perjudicial. De todas maneras. Entonces, bueno, nosotros como novedad les trajimos acá esta máquina que es un medidor de composición corporal. Yo no sé si a ti te gustaría, por supuesto, que podamos explicarle al público, porque es mejor mostrar directamente y vamos explicando de qué se trata, qué hace y... ¿Y cómo funciona esta máquina? Para que la gente en la casa entienda un poquito. ¿Cuál es el primer paso? Patricia a lo mejor me puede ayudar. ¿Qué tenemos que hacer? El primer paso hay que subirse a la plataforma y limpiarse los pies. Perfecto. Me voy a sacar los zapatos entonces para que la gente en la casa quede... Para evitar los suidos o grasitas que pueda haber en los pies. Ya. Y en el fondo de estas mediciones, ¿qué es lo que nos pueden ir arrojando, Patricia, para que tú les vayas contando a la gente en casa por mientras? Bueno, este examen es un examen que nos va a medir todo lo que tiene que ver en relación a la composición de masa grasa, masa muscular, también va a ver la hidratación, la cantidad de proteínas que tiene nuestro cuerpo. Es un examen bastante completo ya que se va a basar en cuatro campos, ¿sí? Sí. Segmentos corporales, pie derecho, extremidad inferior, superior y tronco. Perfecto. ¿Me debo subir? Sí. Ya. Planta y talón. Ahí. ¿Ahí? Muy bien, sí. Medición del peso progreso. Ahí está midiendo el peso. Medición del peso finalizado. ¡Es acusete! Y presione confirmar. Ya. Ahí tienes que ingresar tu nombre. Oye, ¿y esta máquina me habla? Sí. Me habla, me está dando las instrucciones la máquina. ¿Qué se cree? Ahí, confirmar. Confirmamos, perfecto. Muy bien. Ahora hay que poner la altura que ya está tu edad y género. Ya. Ahora tienes que tomar los electrodos, poner el dedo pulgar acá. Perfecto. Ambos. El otro igual. Ya. Poner recta. ¿Cómo que que diga la edad? ¿Quién está preguntando la edad? Prueba el bote y el progreso. Perfecto. Ahí está midiendo el segmento corporal, las piernas, los brazos. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo logra medir? ¿Por qué estos sensores logran identificar mi peso, mi músculo esquelético y también mi grasa? ¿Cómo funciona esta máquina? ¿Bajo qué...? Funciona a través de corriente de multifrecuencia. ¿Ya? Ya. Y esto va de los pies hasta tus manos. Perfecto. Y va viendo toda la parte de grasa, de agua que está en tu cuerpo. Y va dando un análisis cuantitativo. O sea, más objetivo para saber cómo están tus huesos, la mineralización. O sea, entrega datos muy concretos y además múltiples porque tiene, mientras a lo mejor usted es completado. Ahí termino. Me habló. Así es. Me habló. También hay que recordar que esto, disculpa, esto también mide el agua intra y extracelular. Eso es bien importante para la hidratación del cuerpo. Perdón, aquí se han impreso. Para registrar resultados anteriores. Resultados y además me habla de un historial. Yo en algún minuto me hice esta prueba. ¿Los vamos a imprimir, les parece? Sí, sí. Ya. Y se los voy a pasar a ustedes para que ustedes me cuenten un poquito más y podamos ir evaluando. Eso. Aquí tenemos entonces las evaluaciones y ustedes me van contando... Uy, soy chiquitita, ahí casi me caí. Ya. Y me voy a volver a poner los zapatos y ustedes me van a contar un poco qué es lo que dice y qué es lo que arroja este análisis. ¿Les parece? Cuéntenme un poquito, Patricia. Bueno, mira, tu primera medición fue el 24 de septiembre. Ya. Sí, Manu. Entonces, a ver, yo voy a hablar directamente sobre el aparato. Patricia te va a dar el resultado del examen. ¿Ya? Lo importante es que esta tecnología tiene una base de datos. Por lo tanto, esa base de datos va a quedar registrada desde la primera vez que tú te tomaste el examen. Perfecto. ¿Ya? Por lo tanto, todo lo que vaya, por ejemplo, usado después como ejercicio o cambio de estilo de vida, la máquina lo va a ir notando. Aquí tú no puedes mentir. O sea, debería haber un cambio porque yo comencé cuando estuve con entrenamiento con Jorge. Claro. Por ende, debería la máquina arrojar algún resultado. Alguna diferencia después de aquella fecha si es que ella tomó un cambio, digamos, ya sea en ejercicio o en alimentación. Eso va a decir. Ya. Así que la pati es la que va a analizar el examen. Perfecto. Ya. Acá está la de septiembre, que es el 24, y la de hoy día. Ya. Entonces, acá salen los valores de agua. Ahí va una referencia de la normalidad. Y está en 28 y 31. Vamos a mostrarle esto a la cámara para que también podamos ahí. Por lo tanto, tu valor de porcentaje de agua está más bajo en comparación al examen anterior. Claro. Ya. Seguramente. Entonces, está un poco más deshidratada. En cuanto a la proteína, se refiere a la masa muscular que tienes. Ya, en comparación al mes anterior, ahora está mucho mejor tu masa muscular. Algo se hace. Algo se hace. Ahí vamos a contar el secreto. Ahí hay que decir que está bien el entendimiento. Es que es un conjunto de cosas. Por eso estamos todos hoy día acá. Ya vamos a empezar a contar qué es lo que pasa. ¿Por qué hay esos cambios? Es un complemento. Es un complemento. Claro. Ya. Acá dice peso, la grasa normal en general. Tú, una persona bien delgada. ¿Ya? Y dice que tú tienes que subir un 1,5 kilogramos de peso. ¿Pero a qué nos referimos con esto? Que tienes que cambiar el peso de grasa por peso de... Musculatura. Lo que hablamos es que muchas veces, muchas personas empiezan a hacer dieta y lo primero que se pierde es musculatura, agua y no la grasa. Sí. Es que bueno lo que tú señalas. Yo creo que todos ustedes que están dirigidos bajo distintos prismas, porque tenemos el deporte, tenemos la salud y la estética, podrán estar de acuerdo conmigo en que muchas veces, llegado a noviembre o diciembre, nosotras las mujeres especialmente empezamos una carrera loca, desenfrenada por querer vernos delgadas, pero sin conciencia de lo que significa la salud en el ámbito de usted que es quinesióloga, el tema muscular y por supuesto que esa baja de peso logre un objetivo uniforme, una belleza. Porque a veces uno baja, sigue quedando la guata, perdón que hable así, usted esté en la casa me va a entender, sigue quedando lo que no queremos que quede y disminuye glúteo, busto u otras partes de nuestro cuerpo. Exacto. Y seguimos con la misma grasa acumulada en los lugares que está y no pasa nada, inclusive a nosotros nos pasa, hablo por la parte estética, que muchas personas también hacen mucho deporte, mucho deporte, pero hay grasitas localizadas que no se van a ir con nada, entonces ahí muchas veces nosotros no sabemos si es porque hay un ejercicio que está mal hecho o simplemente porque hay un acúmulo de grasa que se va metiendo ahí la grasa entre medio del músculo y ahí uno podría intervenir en esa parte. Sí, ahí viste en el punto en algo que claro, hay mucha gente que hace mucho deporte pero no sabe dosificar su energía y no sabe cómo trabajarlo. El cuerpo genera una adaptación y cada cierto tiempo el cuerpo se va acostumbrando y después si uno no cambia el sistema de ejercicio, no genera cambio. Por eso es importante también tu trabajo y qué bueno que estemos todos de acuerdo en ciertos puntos porque Jorge cuéntame un poco acerca de eso, o sea, profundicemos precisamente en que tienen que haber rutinas varias, así como en el caso de Patricia va a entregar un cierto, me imagino, forma de trabajo estético, tú también debes tener una forma de trabajo en el deporte, ¿verdad? Sí, 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 mira nosotros tenemos distintos... ¿Te serviría por ejemplo que yo te dijera Jorge? Esto para mí es la base, yo con esto parto, es lo mismo que yo hago pero yo lo hago a través de la medición manual, la medición manual... O sea, ¿podríamos decir que esto es más fácil y más rápido? Es mucho más rápido, mucho más rápido y obviamente me serviría yo con esta evaluación, haciendo la misma evaluación, me demora aproximadamente 30 minutos, 45 minutos dependiendo del cliente o del paciente. Claro, y me haces correr como una hora, de paso lo acusé. Una hora. Claro. Me trajo a distancia y tú en la que te demoran una hora pero ya vamos mejorando. Y me acusó de la vida también de paso. Pero ya vamos mejorando. Sí, pero en el fondo este InBody entonces cumple objetivos importantísimos para todos, o sea, es un complemento Patricia. Claro, por eso que, bueno, yo igual hago un llamado para que las personas que quieran ir a tomarse el examen independientemente, por ejemplo, si ellas se van a tomar un tratamiento con nosotros o, por ejemplo, lo que te comentaba recién a ti, si ellos quieren tomar un entrenamiento o quieren ir a visitar a la nutricionista o al médico, nosotros les invitamos a que ellos vayan con este examen porque es súper fácil de ver, o sea, las personas que entienden de nutrición, de deporte, saben perfectamente decodificar este examen. Claro, es lo que dijo Jorge. Entonces, eso es lo que nosotros hoy día estamos invitando porque es un examen bastante completo. Ahora, es importante señalar también que uno, bueno, Patricia señala, dice, es un examen completo y es para todos. Hay un examen dentro de esta máquina, si es que yo no estoy equivocada, que también se le puede realizar a los niños. ¿Es así, Patricia? Sí, bueno, acá también los resultados que arroja el examen para los niños es bien didáctico porque es totalmente distinto a este, que está acá, que es para adultos, ¿ya? Este tiene una carita triste, por ejemplo. Y, por ejemplo, este, el de los niños aparece con carita triste o carita feliz, ¿ya? Entonces, es súper didáctico también para que los niños también tomen conciencia de acuerdo a cómo va a estar su peso, su musculatura, porque hoy día ustedes tienen que entender que en nuestro país hay índices altísimos de sobrepeso y de obesidad, porque los niños hoy día están mal alimentados, la gran mayoría, por así decirlo. También los niños llevan una vida muy sedentaria. Muy sedentaria, el internet, los juegos. Y están muy pegados ahí en el televisor, en el computador. Y difícilmente, disculpa, uno puede llegar a cambiar hábitos los niños. Entonces, eso tenemos que hacerlo nosotros que somos adultos. Claro que sí. Y, por ejemplo, yo creo que hoy día hemos venido muchas cosas. La belleza y estos consejos que nos entrega Patricia, en el caso también del área de salud, que nos ha entregado como una composición muy global y muy general que entrega este examen. Y también lo que señala, bueno, Jorge, hace clases a niños en distintos colegios. Yo aprovecho a decirlo. Y me imagino, tú ves más directamente lo que ahí ocurre. Sí, sí, sí. Lo que pasa con ellos y el examen que señala Patricia. La diferencia, lo que conversábamos recién, la diferencia que existe entre un colegio, entre chicos de un colegio particular y un colegio municipal o particular subvencionado, los grados de obesidad que existen en ese tipo de colegios, es muy grande. Es muy grande. Existe mucha obesidad, mucho sedentarismo, a diferencia de lo que son los colegios particulares, donde sí se entiende mucho la actividad física, donde sí los niños tienen ganas de ir a trabajar. Es un poco lo que señala Patricia, que eso, más que los colegios, también parte por nosotros. Valoramos el trabajo de cada uno de ustedes, pero creo que parte en casa. Que parte nosotros como padres, ¿verdad? Es un tema de conciencia, porque este examen, lo que también me restó decir, que lo voy a comentar ahora, es que los parámetros de rangos normales son de acuerdo, únicas y exclusivamente a la persona en el minuto. O sea, por ejemplo, Daisy, al momento en que yo anoto la edad, el peso, los valores de rangos normales van a ser en base a ellas, son únicos y personales. No hay una tabla establecida donde dice que de tal edad a tal edad tiene que tener tanta grasa o masa muscular. No, esto es totalmente personalizado. Mire, me voy a quebrar un ratito. Mire, mire. Normal. Chiquillos. Minerales. Minerales. Algunos que me... Grasa. Normal. Sí, para algunos. Normal, normal, normal. Normal. Oye, yo creo que un poco resumiendo todo este concepto y esta posibilidad, he tenido tres invitados de distintas áreas, es que la belleza tiene que ver, yo creo, con salud, con sentirse bien. Patricia es hoy día una tremenda profesional de la estética que ha puesto a disposición en Enbody, el Inbody, para el servicio no solo del ámbito estético, sino también de la salud. Y es ahí donde yo me permito directamente pasar a Patricia Morales como kinesióloga y experta en el área de salud, también poder hablar de esto y de otras tantas cosas. Y si de salud hablamos, claramente el deporte está ligado. O sea, hemos tenido tres invitados de lujo, así, joyas. Joyas, ¿o no? Absolutamente. Y a todos ellos, por supuesto, de esta jornada yo les quiero agradecer y les quiero recordar que ahora mismo, para todos quienes tienen dudas, ¿verdad? Aquí, abajito, usted está viendo la dirección, JuanSoldado461. Ahí está Enbody, mucha gente a lo mejor en pantalla quería saber la dirección, el teléfono también está apareciendo. www.enbody.cl, también va a poder ver promociones, tarifas y otras tantas cosas. Lo mismo con Jorge Santana, que él está formando un nuevo espacio para el deporte, la salud y además la entretención, que es Full Training, donde también mencionamos, por supuesto, aquí, abajito, también todo lo que tiene que ver con su fanpage, porque ya tiene su fanpage. Él es entrenador de destacados y reconocidos deportistas, de reconocidas figuras de la televisión. No, y en general de muchas personas que necesitan y de usted en la casa, que quiere comenzar a hacer deporte, que quiere tener un estilo de vida saludable mucho mejor y en base a eso también, verse guapa. Yo les quiero agradecer, pero más que como programa, también personalmente, los cambios que han producido en mí. Yo estaba perdida, estaba perdida de ustedes, los extrañé muchísimo, pero estaba bien cuidada por Enbody y por Full Training. Me despido y les agradezco, por supuesto, a todos su visita. Gracias Patricia, gracias Jorge, gracias. Las dos Patricias, que les vaya súper bien. Nos vemos, claro que sí, no me extrañen. La próxima semana les voy a adelantar, porque no quiero que ustedes se lo pierdan. Vamos a tener un tremendo programa y un recuento, un resumen, con lo mejor de lo mejor. Seguro que esto va a estar con Pedro. Pero besos para ti Pedro, besos para ustedes en la casa. Que tengan una buena jornada, buenas tardes. Usted vio... Coffee Break. Hey, you know I got to go...